Bienvenidos a la sesión de ElectroTutorial de VirtuOLEDU.es Amplificador Operacional 95 Vamos a ver el Smith Trigger, disparador de Smith que sabemos que necesita para que sea el disparador de Smith una resistencia en el pin no inversor, en el positivo Aquí tenemos que hay una resistencia con un diodo con la salida con el pin inversor La alimentación negativa es con el pin inversor, negativo y la Smith es con el pin positivo Tenemos dos casos, puede venir a través de aquí o a través de aquí Tenemos un diodo en una dirección y en otra dirección y otra resistencia El disparador de Smith lo que hace es un opal, está con un comparador pero en un opal comparador normal siempre hay un punto en el que cambia la salida de positivo a negativo mientras que en el disparador de Smith hay un intervalo de cambio cambia a más 3 voltios por decir algo y vuelve a cambiar a menos 3 voltios Mientras va subiendo, ahí cuando llega a más 3 baja el voltaje por ejemplo y luego para volver a cambiar hay un intervalo en este caso que sería aquí de 6 voltios en este caso Me dice voltaje a la salida Esto es una prueba del GATE 2005 una prueba de acceso de ingeniería en India Salida del voltaje, si la alimentación es 10 voltios y 10 voltios suponemos que la salida será 10 y menos 10 Este de aquí lo descartamos porque pone más 5 y menos 5 Esta solución ya se ve que no será Segunda cosa, voltaje a la salida Voltaje de referencia, donde el cambio El margen disparador, el intervalo, menos 8 más 5, menos 5 más 8, menos 5 más 5 Vamos a estudiar aquí cada caso y vamos a ver Supongamos primero que esto está en el OPAN Si está con un comparador puede estar con más 10 voltios o menos 10 voltios Supongamos primero aquí en este caso que está a la salida a más 10 voltios Vamos a poner aquí a más 10 voltios Y en este aquí a menos 10 voltios Si aquí hay más 10 voltios positivos, esto estierra la corriente y da de positivo a negativo Aquí se encuentra un diodo en oposición pero aquí no puede pasar Por aquí sí Ponía arriba que los diodos son ideales El voltaje, caída de voltaje en el diodo es cero O sea que tenemos aquí La caída de aquí, el voltaje es cero y la corriente viene por aquí Pero aquí no puede pasar ¿Cuál será el voltaje en este punto? Voltaje en este punto Voltaje positivo en el pin no inversor Se da voltaje en P Se da voltaje total que es de voltios Por resistencia de abajo Aquí no hay que de voltaje Que es 2K Partido por la suma de las dos 2,5 10 entre 2,5 es 4 4 por 2 8 voltios Cuando aquí tengo 10 voltios Por voltaje P Aquí tengo más 8 voltios Pues ya tengo un intervalo de referencia Este voltaje ¿Qué le pasa? Vamos a calcular dos voltajes Uno por encima y otro por debajo de 8 voltios Menos 7, 7 voltios y 9 voltios Si están 7 voltios 7 voltios y 8 voltios Gana el voltaje positivo Gana este de aquí Está en el positivo Salen el positivo 10 voltios Por lo tanto Cuando esto está a 7 voltios Este está en positivo ¿Qué pasa cuando pongo 9 voltios? Al llegar 9 voltios 9 voltios negativos 8 positivos Comparador Gana el negativo Entonces saldría aquí Entonces saldría aquí menos 10 voltios O sea que en cuanto el voltaje Pase de 8 voltios Esto pasará de más 10 a menos 10 Entonces lo podemos ya dibujar En la siguiente gráfica El voltaje aquí Cuando pase de 8 voltios Si esto es el 8 voltios El voltaje está en alto en principio Este es el voltaje in Voltaje in Mientras el voltaje in Sea menor de 8 voltios Está en alto El momento que lleva 8 voltios Ya pasa a ser Negativo de menos 10 voltios Esto es más 10 voltios Y cuando paso de 8 Al llegar a 8 Pasa a menos 10 voltios Y aquí entonces será Como hemos visto Cuando tenía 9 voltios Que está en menos 10 Cuando era 7 voltios Más 10 Y con cualquier voltaje Pues como es comparador El voltaje aquí Menor de 8 voltios Está en positivo Hemos pasado a 9 voltios Aquí Y esto nos pasa a negativo Menos 10 voltios ¿Qué sucede ahora? Aquí hemos puesto 9 voltios Esto está en menos 10 ¿Cuál será el voltaje aquí? Ahora la corriente Va de más a menos En el sentido tradicional Entonces como esto es negativo Menos 10 Este es 0 0 es mayor que menos 10 La corriente viene por aquí Aquí nos encontramos Un diodo en oposición Pero aquí no puede pasar Por aquí Recordamos que en el pin Inversor y inversor No entra corriente La corriente puede venir por aquí Entonces si aquí tengo 10 voltios Y aquí tengo 0 voltios ¿Cuál será el voltaje intermedio? Voltaje aquí Vamos a hacerlo Se puede hacer con positivo Luego cambiar los signos O con negativo Si el voltaje es menos 10 Voltaje aquí intermedio Es voltaje P Sigue siendo el voltaje en el pin No inversor El positivo O sea el voltaje total Esto va de 0 A menos 10 Menos 10 voltios Por resistencia de abajo Ahora resistencia de abajo Es esta de aquí Es esta de aquí Es 2K Partido por la suma de las dos Que estamos en este circuito 2 y 2, 4K Lo estoy haciendo Como este fuera el positivo Aquí pongo el positivo Y este aquí Voltaje que hay aquí Bueno tenemos que guiar el voltaje aquí Pero bueno da igual Como las dos resistencias son iguales 2K y 2K El voltaje que hay aquí Es el mismo que hay aquí Y el voltaje aquí Igual ha caído el voltaje aquí Menos 10 entre 2 Da la mitad menos 5 voltios Ahora tengo el voltaje aquí Antes era más 8 Y ahora tengo menos 5 voltios Ahora aquí El voltaje será menos 5 voltios ¿Qué sucede con el voltaje I? Pues una vez Vamos a suponer que tengo ya esto en menos 5 voltios Y ahora voy bajando el voltaje Estaba en 9 voltios Cuando estoy en 9 voltios Negativo y positivo ¿Quién gana? ¿Quién es mayor? El 9 voltios es mayor Por lo tanto Queda negativo Queda en eso Voy bajando 7, 8 voltios 8 voltios Ahora era el margen de referencia Aquí donde he saltado menos Que al poner 8 voltios El menos 5 El 8 voltios Gana el 8 voltios Es mayor que menos 5 El negativo sale negativo 7 voltios Pues lo mismo Voy ganando siempre negativo Este tiene que ser menor que este Para que pase a positivo Tiene que ganar positivo Este tiene que ser mayor que este Entonces aquí tengo que poner Menos 6 voltios En el momento que llega a menos 6 voltios Menor de menos 5 Ahora sí que menos 5 es mayor Y entonces que gana el positivo Saldrá positivo Entonces tenemos aquí Que hasta que no llegue Aquí a menos 5 voltios Si esto era 8 Pues aquí A menos 5 voltios Menor de menos 5 Puesto menos 6 ¿No? Menos 6 voltios Justo cuando llega a menos 5 Es cuando se producirá el cambio Al llegar a menos 5 voltios Esto es cuando iba a la ida He subido el voltaje Y cuando he llegado a 8 voltios Ha bajado a 0 Y luego aunque suba Sigo a negativo Y cuando vuelvo Lo hago en verde Sigo bajando voltaje Aquí en el 8 Que es cuando se ha producido el cambio Ahora no se produce el cambio Porque el voltaje de referencia Hasta el principio de 8 voltios Ahora es menos 5 Tengo que bajar a menos 5 Para que el voltaje sea Entonces cuando pongo menos 4 voltios Y así que me saldrá 10 voltios positivos Y esta es la curva de referencia De este circuito O PAM es mítrica Por lo tanto Más 10 y menos 10 Con un intervalo de referencia Menos 5 más 8 Esta es la respuesta correcta Esta es la respuesta correcta